Le decía nuevamente a Rocío Silva, que es una bióloga guatemalteca dedicada a la exploración, monitoreo biológico y educación ambiental. Ha participado en distintos proyectos de investigación a nivel nacional y regional sobre temas de diversidad biológica y comunidades. Es cofundadora de HILOS, iniciativa que busca impulsar y revolucionar el desarrollo de Guatemala para generar impactos positivos en los indicadores sociales, económicos y ambientales del país. Actualmente es becaria de Climate Solution Lab de Impulse South, en donde desarrolla el proyecto Gestión Participativa y Resiliente de los Residuos Plásticos en el Área Protegida Marino-Costera, Hawái, Área de Usos Múltiples, Hawái. Es parte de la Junta Directiva de la Asociación Cuarta Manteca de Mastrozoólogos, en coordinación del Equipo 5 STEM para Niñas y Niñas de la OWS de Guatemala y parte del Club de Observadores de Aves Urmán. Así que, pues, los dejo con ella y, pues, como siempre, ¿no? Los invito a que participemos, le preguntemos cosas, porque esto va a ser de gran importancia para las historias que vamos a crear. Y, pues, aquí ya podemos empezar a tener como fuentes en la zona donde nos estamos enfocando. Así que, adelante, Rocío. Gracias, buenas noches a todos. Espero se encuentren bien. Igual, como dijo ahí Jorge, cualquier duda, pues, me pueden contar. Yo les voy a contar un poquito del proyecto que surge desde el Climate Solution Lab de Impulse South, que es la gestión participativa y resiliente de los residuos plásticos en el Área Protegida Marino-Costera, Hawái. Para las que no la conocen, pues, es la que está a la par de Monterrey. Bueno, ¿cómo inicia esto? Esto inicia desde Hilos, que es un grupo donde estamos varios colegas, que la mayoría somos biólogos y también tenemos gente antropóloga. María Schoenbeck va a ser la siguiente que les voy a exponer. Pero esto surge de crear ideas de conservación y proyectos de conservación que sí generan un cambio y un impacto positivo en las comunidades, ¿verdad? Entonces, de ahí nace este proyecto, que lo que nosotros queremos buscar es cómo gestionar los residuos plásticos, principalmente, ya que es una de las principales problemáticas dentro del Área Protegida, ¿verdad? Entonces, trabajamos con dos comunidades para que ellos mismos desarrollaran los proyectos. Entonces, también muchas veces lo que sucede es que muchas instituciones a veces llegan con ideas que son buenísimas, innovadoras, pero si la gente no se siente parte y la gente no se siente como empoderada con esa idea, las cosas no van a cambiar. Entonces, parte de este proceso deberá hacerlo participativo y desarrollar con ellos las soluciones. Bueno, ¿y por qué nos enfocamos en esto, verdad? Alrededor del mundo se generan ocho millones de toneladas que llegan al mar estos todos los años. También en Guatemala, pues generamos ocho mil doscientas toneladas. Estos eran datos para el dos mil dieciséis, que son los datos como más actualizados. Y esto genera muchos problemas, ¿verdad? Uno de los principales causas de que, pues, toda esta basura no se gestione de la mejor manera es que en Guatemala, al menos solo el cuarenta y uno punto ocho por ciento de la población tiene un servicio municipal o privado de recolección de basura, ¿verdad? Entonces, esto hace que la gente, pues, no tenga nadie que le recoja la basura. Si uno no ve la basura, pues piensa que se acaba el problema, aunque no es así. Pero muchas personas queman su basura por esto mismo, como para no verla, ¿verdad? No tenerla ahí, más o menos la mitad de la población lo hace. Y, pues, otra la desecha, pues, en diferentes lugares. Y, por lo tanto, tenemos catorce de las treinta y ocho cuencas con alto grado de contaminación. Y no necesariamente la basura que se recolecta, pues, tiene un tratamiento correcto, ¿verdad? Algunas de estas también terminan en las cuencas y los ríos. Una de las principales problemáticas de la quema de basura es que libera, pues, gases tóxicos que dañan la salud. También contribuyen al cambio climático porque son gases de efecto invernadero. Y esto genera un factor de importancia, principalmente, en la salud de las mujeres, ya que son ellas las que, en su mayoría, se encargan de los residuos. Otra de las problemáticas con los plásticos es, si no conocían, pues, también se generan microplásticos. Microplásticos que, básicamente, un plástico no se deshace, sino que solo se separan en pequeñas partículas. Que, bueno, eso al final, pues, puede entrar en el plantón, en los peces y nosotros nos alimentamos de esto. También hay estudios recientes donde han encontrado microplásticos en la sangre, también en la leche materna. Entonces, realmente, pues, ya creo que tenemos todo el mundo lleno de plásticos. Y por eso es importante intentar reducir el consumo de plásticos. Esto es un poco del área protegida. Estas son fotografías del área. Como les comentaba, está en la costa sur de Guatemala, más o menos cercano a la frontera. Tiene alrededor de 273 familias con 1,891 habitantes. Estos son datos, pues, bastante antiguos, pero, bueno, uno de los problemas en Guatemala también es que no generamos información actualizada constantemente. Entonces, pues, son los datos que se tienen. Estas también son fotografías de la basura que hay en las áreas. Si se dan cuenta, pues, bastante la basura es de consumo de bebidas alcohólicas y también hay bastante plástico. Estas son las playas que están ahí en Hawái. Este es un video de la quema de la basura. Solo que no se ve, pero, bueno, ahí están quemando la basura. Ah, bueno, ahora sí. Que es una de las soluciones que la gente encuentra que es mejor, ¿verdad? Para eliminar estos desechos. Aquí hay más fotografías de la basura. Y estas son unas pequeñas entrevistas que nosotros hicimos al inicio del proyecto para conocer un poco de la perspectiva de qué estaba pasando en el área y qué podíamos aportar, ¿verdad? Se les voy a poner. Si no se escuchan, me dicen. No había humo de la basura y latas o eso no era así. Acá no pasan recogiendo la basura, no hay ni un carro. Lo que uno gana no le alcanza para pagar, digamos, mes a mes para que lleven la basura. Entonces, mejor la quemamos. Podrían hacer un proyecto para estar en eso quemando y contaminando con el humo y todo el ambiente. Entonces, hacemos la limpieza, o sea, barremos todo, entonces recogemos todo lo que y lo quemamos para que no esté en las casas. Los plásticos y el olor a hule es dado mucho olor de casa. Cuando era niño me recuerdo que las playas se veían un poco más limpias. Los últimos 10 años ya ha sido mucha basura que ha existido aquí. El río Los Esclavos no tira mucho plástico. Por la mucha basura no podemos pescar. Esto afecta a lo que es el plástico. Fuera bueno buscar una solución, ¿cómo ya no tirar plástico al agua? Los nietos yo creo que ya no van a conocer muchas especies de que nosotros conocemos acá. Tenemos, por ejemplo, el cangrejo ajalín y hay otras especies de que, de peces que ya no, ya se están extinguiendo. Bueno, y a partir de esto pues sí identificamos que hiciera una problemática si la gente del lugar pues sí miraba los plásticos como algo negativo. Entonces, nuestro objetivo general del proyecto fue implementar estrategias participativas para la gestión resiliente de los residuos plásticos que fueron lideradas por las comunidades dentro del área protegida. Con esto lo que queremos lograr es crear estas estrategias resilientes que surjan desde las comunidades para el cese en el uso de plásticos que muchas veces pues el manejo o gestión de residuos está enfocado mucho en reciclaje. Cuando pensamos en plástico pensamos en reciclaje y no es algo que esté mal. Sin embargo, eso no resuelve el problema, ¿verdad? O sea, si reciclamos la basura que ya está, pero si nosotros seguimos generando basura y pues al final seguimos produciendo contaminación. Lo que queremos lograr al final con este proyecto es mejorar la salud principalmente de las mujeres por lo que les comentaba de la quema de plásticos, mejorar el equilibrio en los ecosistemas, disminución de los gases de efecto invernadero y mejorar la resiliencia de las comunidades ante el cambio climático porque la idea es darles herramientas para que ellos puedan gestionar mejor sus recursos y también tener mejores ingresos. Por eso nosotros la idea de Hilos principalmente es montar laboratorios de emprendimiento que tenemos una base comunitaria con la que nos aliamos y trabajamos en conjunto. Luego, en el caso de este proyecto, hacemos como capacitaciones en temas de residuos plásticos, cambio climático y manejo integrado del recurso hídrico para que también las comunidades como conozcan estos temas porque muchas veces pues falta esta parte un poco más técnica de las temáticas, ¿verdad? Este sí lo conocen, pero falta un poquito como tecnificarlo. También un poco de entrenamiento en la implementación de proyectos o modelos de negocio porque la idea es que las personas puedan implementar algún proyecto o negocio que ellos quieran hacer, ¿verdad? Esto lo vamos a hacer en conjunto con las comunidades. Ya estamos implementando este proyecto y al final pues se les va a dar un capital semilla a las personas para que logren implementar un proyecto. Perfecto. Ya hemos realizado varios talleres, ahorita nos queda pendiente el último donde se va a definir cuál va a ser la solución que vamos a implementar en conjunto. Este es el primer taller en donde identificamos la problemática, cuáles son los riesgos a nivel de ecosistema, salud de pobladores y si se dan cuenta pues tenemos participación mayoritaria de mujeres. Al final tuvimos dos grupos de mujeres en cada una de las comunidades donde participamos que es la comunidad del dormido, que es la de arriba a la izquierda y de las mañanitas que es la fotografía de abajo. Igual aquí están nuestras redes si quieren ver como más información de las publicaciones que hemos sacado y tuvimos pues un taller bastante bonito que nos salió en un video corto que les voy a poner también sobre los resultados y la percepción de las personas sobre la problemática. El área de usos múltiples Hawái se ubica en la costa pacífica de Guatemala formada por el canal de Chiquimulilla que desemboca en la boca barra del dormido. Este es el segundo bosque de mangle más grande de Guatemala. Esto quiere decir que es uno de los sitios importantes para la conservación. La contaminación es un problema en todo el país. En esta se incluyen los residuos plásticos. Las y los habitantes de las mañanitas y el dormido desarrollarán soluciones para resolver esta problemática a fin de cuidar la reserva, el mangle y sus hogares. Como hilos, iniciamos el proyecto gestión participativa y resiliente de los residuos plásticos en el área protegida marino costera Hawái. En cuatro talleres, las comunidades desarrollarán soluciones para la problemática de la contaminación de plásticos y al terminar, se les dará un capital semilla para que sus soluciones vean la luz. En el primer taller, se habló sobre cambio climático y las personas participantes representaron con dibujos cómo observan su comunidad y qué más les gusta sobre ella. También se identificaron los tipos de basura que han observado y dónde lo ubican. Lo que más indicaron fueron botellas de plástico y vidrio. Bueno, más que todas son botellas de vidrio. Botellas de vidrio. ¿De la laca? ¿Se recogen? Ah, no. Como voy a pescar con mi papá, entonces me doy cuenta de que a veces mi hermano cara usa trabajo, se gualocina. Y cuando venimos al campo, también en el callejón que pasa, sí, mucho bote, muchas bolsas. En la playa hay capones, botes, bolsas. Una de las actividades del taller fue identificar en mi mapa satelital, de forma colectiva, los lugares en donde se tira la basura y en donde hay más contaminación. También, ¿cuáles son esas áreas en donde se observa menor cantidad de residuos? El plástico, ¿en dónde es donde más nos encontramos? Es la basura. Es la basura. Es la basura. Sí. Ah, pero la basura está ahí. Bueno, tal vez preguntarles, aquí marcamos dónde hay más basura. Pero esta basura, ¿es plástico o es otro tipo de basura? Hay plástico. Todo es plástico. Plástico y hay envases de, 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 ¿cómo se llama? De aquí. Ajá, en donde, en donde ustedes digan, ¿verdad? Vamos a ver. Ah, aquí ve. Hay basura. No, acá. ¿Aquí hay basura? Sí. Basura tenemos que no queman, sino que van a preguntar los contaminantes. No, no queman. Ah, no queman. A ver, en donde nos encontramos los contaminantes. ¿Aquí hay que ir? ¿Aquí hay que ir? Si. ¿Aquí hay que ir? 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 Y por último, en un dibujo representando el cuerpo humano, señalaron los problemas de salud que causan la quema de basura y la contaminación. En las mañanitas se mencionó que la basura provoca problemas de salud como precipitaciones, daños en los pulmones, dientes, cerebro y autoestima. Por su parte, en el dormido se indicó que la basura afecta la pesca y que no salen torturas. Además, al igual que en las mañanitas, mencionaron que quemar la basura afecta los pulmones. La conservación de las áreas protegidas es un asunto importante porque involucra a todas las personas que viven adentro o en la cercanía. El problema de la basura debe ser tratado por todos y todas para mantener viva la naturaleza que provee alimentos, agua, trabajo y felicidad. Bueno, posterior a esto, nosotros también tuvimos talleres para identificar oportunidades. Luego de las capacitaciones para que la gente como identificara cuáles eran los actores clave, que es una de las fotografías que está arriba a la derecha, y ver cómo a partir de eso se puede generar oportunidades. Lo que sufrió las penulturas mujeres con la idea era de generar, cómo establecerse como grupo generalitario legalizado. Creo que eso va a ser como el proyecto que ellas van a decidir. Este es el último taller que me falta justamente para ya definir qué es lo que ellas quieren hacer con el reciclación mía. Pero esto es una de las ciudades que más surgían y creo que es algo bastante valioso porque muchas veces las personas no tienen que tener acceso al conocimiento de cómo buscar fondos o poder buscar proyectos. Entonces, cómo organizarse y tener esta base sólida de ellas va a ser algo bastante valioso para la región y también para sus vidas. Otro de los aportes que tuvimos monetarios para desarrollar este proyecto fue esta campaña que hicimos de HitGear, de crowdfunding, para, con esta recolectamos el capital semilla, que es lo que le vamos a dar a las personas, que fue la campaña de un paraíso tropical de invasor. Igual ahí les dejo el correo si quieren ver un poco más. Y pues este fue el equipo que nos ha estado apoyando a lo largo del proceso, las personas y las instituciones, que pues al final sin ellas no sería posible nada de eso. Y eso sería todo de mi presentación. Si tienen alguna duda, no es hasta el momento. Gracias, Rocío. Qué interesante. La verdad es que yo lo que te quería preguntar, no sé si me lo perdí, cuánto tiempo va a durar este proyecto y al final cuántas personas están involucradas en ello en la actualidad. Bueno, el proyecto en un inicio tenía una duración de seis meses, pero la verdad es que lo vamos a ir aplazando un poco más, porque en un inicio solo se había considerado tener estos cuatro talleres como de información, pues darle capital semilla, pero no se había contemplado este seguimiento. Entonces vamos a dar ese seguimiento a las personas. Entonces, pues la idea también como hilos es establecernos ahí, pues no dejar a la gente sola. Entonces probablemente dure tal vez el año en lo que se logra establecer las cosas, como buscar también los fondos para que ellas puedan implementar algún proyecto ya desde ellas, ¿verdad? Nosotros algo importante que queremos desde hilos no es nosotros dar las soluciones, sino apoyar a que la gente genere sus propias soluciones. Y algo más me preguntaste, pero no recuerdo que era. Sí, que al final cuántas personas están participando. Bueno, al inicio una de las cosas que pasa con hilos es que también somos una iniciativa nueva, entonces no teníamos como idea de cuánta gente iba a participar, y si lanzamos una convocatoria abierta dentro de las dos comunidades. Al inicio sí estuvo llegando un poco más de personas, pero actualmente dentro de las mañanitas tenemos tres a cuatro mujeres, más o menos, y dentro del dormido tenemos entre cinco y siete mujeres. Sí, gracias. Aquí tengo una pregunta. Adelante, Juan Diego. Hola a todos. Muy buenas noches. Rocío, una consultita. Bueno, son dos. La primera, bueno, tengo entendido que ustedes están trabajando en dos comunidades, en las mañanitas y el dormido. ¿Ustedes saben más o menos cuánta gente o con cuánta población cuentan en estas dos comunidades? Ahorita no recuerdo el dato, pero sí recuerdo más o menos eran, si no estoy mal, 50 familias en el dormido, y eran aproximadamente 100 en las mañanitas. Porque también pasamos una encuesta para también levantar como información base que nos permita también conocerse a lo largo del tiempo. Nosotros tenemos un nuevo impacto, esto será hasta los años, ¿verdad? Como les comentaba, pues la idea de Hilos que sí es apoyar dentro del área, no solo este proyecto, sino como sí permanecer ahí. Y recuerdo que algo así era el dato de viviendas. No sé el número de personas, pero viviendas sí era más o menos el número de eso. Perfecto, gracias. Y ustedes ya han identificado de dónde proviene todo esta, más que todo, hablando del plástico, ¿de dónde provienen estos desechos sólidos? Principalmente, bueno, una de las problemáticas del área es que, no sé para los que conocen, pero está formada por el canal de Chiquimulía y justo donde termina el área protegida desemboca el mar. Entonces ahí se une el canal y el río de los esclavos. Entonces muchos de los desechos pues sí vienen en Cuenca Río. Es una de las cosas que a futuro también queremos trabajar. Pero a nivel local, mucha de la basura viene el turismo. Turismo principalmente en las épocas de Semana Santa, Año Nuevo, Navidad. Y mucho, si se dieron cuenta, como les mencioné en una imagen, muchos son bebidas alcohólicas, ¿verdad? Entonces creo que muchas veces la playa se presta así como para hacer fiestas y demás. Entonces la gente consume mucho alcohol. Y hay principalmente, además de los plásticos, las botellas de vidrio es otra de las problemáticas grandes. Ok. Y la última. De lo que ustedes han observado, ¿qué tipo de...? Bueno, yo sé que ese es el proyecto final de cada una de las personas que participan ustedes. Pero ustedes por el momento, ¿qué han logrado identificar como proyecto que ellos proponen para solucionar esto? ¿Por dónde van estas ideas? Bueno, una de las cosas que se ha trabajado un poco más como de manera local, a nivel como dentro de la comunidad, es trabajar con las tiendas también. Muchas veces las tiendas como dan mucho plástico de un solo uso. Entonces eso también es problemático, porque no es lo mismo tener una silla de plástico que uno le va a dar un uso por años, a que en la tienda le den doble bolsa, porque pesa, ¿verdad? El doble litro que no necesita una bolsa. Entonces, trabajar con medidas locales, con las tiendas y también hacer normativos comunitarios. Perfecto. Gracias. Gracias, Juan Diego. Ahora aquí hay otra pregunta. María Isabel. Y si de pronto también podrías... Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo tenía alguna consulta para Rocío. Quería saber por qué escogieron las mañanitas y el dormido. En un inicio el proyecto sí estaba pensado como para trabajarlo en todas las comunidades. Son siete, si no estoy mal, ahorita establecidas, pero realmente por el tiempo y los recursos, pues no podíamos abarcarlas todas. Y decidimos trabajar con las mañanitas, porque ya habíamos tenido un primer acercamiento. Entonces, era más fácil en términos de logística. Y a nivel del dormido, es por la importancia que representa, ya que es la comunidad justo que queda en la boca barra. Entonces, es donde más se atimula el desecho. Ah, ok. Y no sé si ya lo dijiste, pero yo vi que solo trabajan con mujeres. No sé si hay una razón de fondo. Realmente, como mencionaba, nosotros hicimos la convocatoria abierta y las personas llegaron y al final, pues, ciego un señor en el primer taller. Pero él es el COCODE con el que nosotros hemos tenido el acercamiento. Entonces, creo que llega un poco más así como por hacer, por responder al llamado, ¿verdad? Pero las interesadas han sido mujeres principalmente y fue, pues, lo que nos tocó. No fue que nosotros decidiéramos. Pero es algo bastante valioso también, porque en el área no existen asociaciones solo de mujeres. Y una de las cosas que sí nos mencionaron a lo largo del proceso era así como cómo nos van a hacer a nosotros casos si somos las mujeres, ¿verdad? Entonces, por esto surgía un poco la idea de consolidarse como un grupo organizado para tener como más esta base de respaldo para que la comunidad las pueda escuchar. Y, bueno, yo he estado leyendo un poquito sobre el área y encontré en una página que se llama Latin Clima que existen las mesas locales de Mangle. Yo no sé si ustedes se han acercado o si todavía existen estas mesas locales o, digamos, hay algún tipo de coincidencia en lo que ustedes están haciendo con las mesas. Fíjate que ahorita que lo mencionas, la verdad, no tengo idea, pero recuerdo que en algún momento el copo de las mañanitas sí nos mencionó un tema de Mangle que la gente estaba como organizada para verlo, pero esto era previo a que el INAV tomara como la, como que el control del Mangle porque como esa área protegida, ¿verdad? Habría que, como que el INAV es el que resguarda el Mangle del área, pero no sé si se refiere a eso, la verdad, no tengo idea. Pero antes sí existía y ellos sí estaban organizados y sí tienen un mejor control. Lo que nos han dicho es que como ahora es institucional, muchas veces las instituciones tienen recursos para tener tanto personal en el área protegida. A veces es una o dos personas que es imposible que resguarde pues todo, todo, ¿verdad? Entonces, a veces cuando es comunitario y la gente pues tiene más presencia, sí funciona un poco mejor, pero esa es la historia que nos contó el COCODE. Y tirando una idea, no sé si han planteado la posibilidad de crear una ruta de manejo de desechos o digamos de provocar este manejo de desechos de una manera un poco más concreto. Fíjate que sí se han hecho esfuerzos previos desde ARCAS, porque bueno, también como vemos, nos hemos enfrentado con distintas instituciones, sí anteriormente se han hecho esfuerzos para gestionarlo con la municipalidad, ¿verdad? Que la municipalidad pueda prestar el servicio, pero es un poco complicado porque si ustedes ven como el mapa, Hawái y el territorio, todas esas partes como una isla. Entonces, para llegar en carro hay que dar toda una vuelta, eso está bastante lejos, también como en línea recta, se puede, pero es un camino de terracería, también está bastante lejos como el centro del municipio, entonces se ha costado un poco la presencia a nivel de gobernanza. También como es un área protegida, también creo que las responsabilidades ahí se diluyen, en la MUNI, en los CONAP, en los que son diferentes personas, ¿verdad? En los que es ARCAS, que es el cual administrar del área de oficina, entonces a veces eso dificulta. Esa es un poco el esfuerzo, pero sí se han hecho algunos esfuerzos para lograr esta parte desde la municipalidad. Pero imagínate fuera de la figura de gobernanza o de, digamos, autoridad, pensar una ruta autónoma o una creación desde ellas mismas que lo están viendo la problemática. Fíjate que esa idea no ha salido y sí existe una, como una ruta privada, pero algunas de las personas que no la usan es porque indican que, bueno, para qué voy a pagar yo, si igual el señor la va a quemar, o de verdad, si no soy mejor la quemo yo en mi casa. Pues también habría como que evaluar qué se hace y luego realmente con la basura, que si tenga una disposición correcta final, para que tú tengas también. Ok, gracias por tanto. Gracias, gracias. Gracias. Juan Diego tiene otra re-pregunta. Sí, así es. Buenas noches. Yo realmente no tenía conocimiento de este lugar y lo que te quisiera preguntar es, es un poquito difícil de responder, creo, pero ¿qué tanta basura llega? O sea, ¿ustedes ya identificaron en qué épocas del año es cuando más basura hay? Y bueno, tal vez eso de qué tanta, tal vez no es una pregunta tan numérica, ¿verdad? Sino de simple observación. O sea, las playas están totalmente llenas, no se ve la arena. Te lo pregunto porque, como te digo, yo realmente no conocía este lugar. Yo he trabajado, pero en el Atlántico, en la desembocadura del Montagua. Y ahí las playas, o sea, no ves arena. Horrible. Sí, ahí el plástico tapa absolutamente toda la playa. ¿Verdad? Entonces, si conoces esta parte del quetzalito, en cuanto a comparación, ¿cómo estamos aquí? Bueno, creo que también la parte del Atlántico es un caso así extremo. Entonces, si comparáramos, tal vez aquí no se miraría tan sucio, tal vez si allá fueron diez, aquí sería tal vez ya tres. Porque creo que la basura del Atlántico, como tú decís, no se ve la playa, ¿verdad? Aquí sí, lo que pasa también es que durante las épocas de turismo, si llega la municipalidad a hacer limpieza de playas, hay bastantes campañas de limpieza de playas. Entonces, eso creo que minimiza un poco que haya tanta basura y al menos de lo que nos ha comentado a las personas, durante la época lluviosa es donde llegan más basura, se ponen las ruedas, se ponen los ríos, se ponen los ríos y se bajan las armas verdes. Y durante la época de turismo, aunque al menos en el área de la Boca Barra, sí hay como un... Durante Semana Santa hay hechos importantes de turismo, sí hay recolección de basura municipal. Y sí, la gente como que está más organizada para recoger esa basura extra que llega y se paga por el servicio. Ok. Y bueno, y las comunidades, ¿a qué se dedica la gente? O sea, hay turismo muy cerca, son comunidades como muy alejadas, y en sí, ¿de qué sobreviven? Bueno, mucha gente en el dormido principalmente son pescadores, que es la comunidad que yo digo que está al final como de la línea de la carretera, que ahí termina en la Boca Barra y se deja para ir al otro lado a tirar una gran vuelta. Y dentro de las mañanitas, hay diferentes viviendas como oficios, muchos son pescadores, también hay gente que cuida chalets, también que trabajan en hoteles, por ejemplo, algunos migran también, pero sin el área de bastante turismo, principalmente no hay tantos hoteles, hay un parque que son bastante grandes y de ahí hay muchas casas vacacionales, entonces las personas que trabajan en eso, también trabajan en el territorio, que no se acercan, ahí siguen con eso. Gracias. Bueno, gracias Rocío, la verdad que te agradezco mucho que nos hayas comentado acerca de tu proyecto, y pues qué bueno que ahí surgieron dudas, ¿no? La idea, como les he comentado desde el inicio, es que esto no solo es obtener recursos y escuchar estas presentaciones, sino empezar a tener fuentes, ¿no? Y pues Rocío también es una de ellas, y espero que hayan ahí anotado su contacto, para poder continuar, ¿no? Y pues nada, Rocío, muchas gracias, me contaste que estás ahí bastante ocupada, entonces agradezco que hayas tomado el tiempo. Ahora ya entró, pues la otra bióloga que les va a hablar a ustedes, y que les va a contar acerca de lo que ella trabaja ahí en la zona, ella es María Schoenbe, ella también es una bióloga de aquí de Guatemala, graduada de la UTAC, cuenta con estudios de maestría en ciencias marinas y costeras, también en la UTAC, y ha centrado su trabajo en la investigación y conservación de especies y ecosistemas marinos. Desde 2018 comenzó a trabajar en la zona marino-costera, en el Pacífico y el Caribe de Guatemala, principalmente con pesquerías para diferentes organizaciones, incluyendo ONGs, academia y gobierno en el país, así como ha trabajado con el sistema recital mesoamericano. En 2019 participó como becaria en el programa de liderazgo del sistema recital mesoamericano MAR, y actualmente en el programa de soluciones costeras, dentro del Laboratorio de Agricología de la Universidad de Cornell, en donde está diseñando estrategias en colaboración con diferentes actores, bajo un enfoque de soluciones basadas en la naturaleza. Además, también está incluyendo mecanismos piloto de conservación, como incentivos forestales, a través de pagos por servicios ecosistémicos y ecoturismo comunitario, ahí siempre en la zona de Monterico, Hawái. Y actualmente, además de, es presidenta de Sustainable Ocean Alliance, y co-coordinadora nacional de COPE. Como un detalle aparte, pues, si ustedes ven este SOA, Rocío, digo, María, pues, también parte fundamental de que esta beca se pueda estar dando, entonces, la verdad es que me alegro muchísimo que ella haya podido estar acá, porque como les había comentado, está ahora en Europa, entonces son como las 3, 4 de la mañana, no sé. Así que, María, pues, gracias, y te dejo ahí el espacio. Gracias. Hola, ¿qué tal? A todos, mucho gusto, y gracias, Jorge, también por la introducción. Entonces, si quieren, también les voy a compartir un poquito lo que estamos haciendo, y algunas cosas que se podrían trabajar también en conjunto. No sé si se ve ya mi... Sí, mira, sí, sí se ve. Ok. Bueno, el proyecto que tenemos en Monterrico y Hawái, principalmente, bueno, este se inició desde el año pasado, pero tiene una duración de dos años, entonces, es desde el 2022 al 2024, más o menos, a mediados de año y a finales de año. Entonces, este se llama ecosistemas resilientes, que son estrategias para conservar las aves playeras en el Pacífico de Guatemala. Este está financiado también por el programa de soluciones costeras de la Universidad de Cornell de Nueva York, y estamos en colaboración también con diferentes instituciones. Nuestra institución que trabajamos más en Alianza es el SECOM, que es el Centro de Estudios Conservacionistas de la Universidad de San Carlos, pero también tenemos otros aliados, como el Instituto Nacional de Bosques, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el CONAP, ARCAS, la Asociación de Hoteleros de Monterrico, y VIA TORI, en donde está Jorge también. Bien, intentamos también que el proyecto sea bastante multidisciplinario también. Entonces, bueno, el programa nace porque tiene la preocupación de conservar aves playeras, que ahora les voy a enseñar un poco más de fotos. Son aves que viajan del norte al sur cada año para reproducirse, y porque cambian las condiciones en el norte con el invierno, viajan al sur, que en ese entonces es verano, entonces para poder reproducirse y obtener alimento, que es de las actividades más importantes, ¿verdad? Pero Latinoamérica es todo este corredor por donde estas aves deben volar, y sin embargo, pues nosotros sabemos que hay diferentes amenazas en cada una de nuestras playas, porque tenemos, como ustedes pueden ver en las fotos, ¿verdad? Tenemos quienes no han ido como a la playa, ¿verdad? Tenemos hoteles, tenemos mucho turismo, tenemos infraestructura, tenemos tala de bosques, tenemos construcción de camaroneras, salineras, y todas estas actividades dentro de las zonas costeras, pues nos cambian, nos promueven diferentes amenazas, y una de las que estamos abordando dentro de este proyecto es cambio climático, ¿verdad? por cambio de uso de suelo. Entonces, bueno, nuestro proyecto está ubicado en el litoral del Pacífico de Guatemala, en Monterrito y en Hawái, no sé si todos conocen acá, pero bueno, nosotros decidimos enfocarnos en esta área, porque es la segunda masa de manglar más grande de toda Guatemala, después de Manchón, no, no me recuerdo cómo se llama el que está en Reu, y bueno, está constituido por dos áreas protegidas, que es Monterrico y Hawái, el Centro de Estudios Conservacionistas de la USAC, es el encargado y el coordinador de la conservación del área protegida en Monterrito, y CONAP y ARCAS son los encargados del área de usos múltiples en Hawái. Entonces, pero no se me hace trablar. Bueno, entonces, otro punto clave, ¿por qué escogimos también el área? Es porque ha sido declarado un área importante para la conservación de aves y biodiversidad, que las siglas son IVA, y de las aves playeras que se han reportado en Guatemala, pues, se han reportado 20 especies en estos dos sitios, que estas incluyen el 69% de las reportadas a nivel nacional, entonces, pues, es bastante 20, y además de estas 20, más de la mitad, porque 13 están en diferentes categorías de amenaza, entre mayor y medio grado de conservación, tenemos también, bueno, estas categorías son bajo un plan de conservación de aves playeras de Estados Unidos. entonces, bueno, decidimos abordar el tema por el cambio de uso de suelo, y cómo este cambio de uso de suelo aumentaba la vulnerabilidad ante el ecosistema, para las comunidades, y la biodiversidad, a cambio climático. pueden ver en la figura izquierda, de que todo está rojo, este, más fuerte, es el cambio del avance de la frontera agrícola, principalmente cañeras, entonces, tenemos el 2003 al 2010, no he encontrado una, otra imagen que represente cómo estamos en el 2023, que son 13 años más, entonces, todo este cambio de uso de suelo, pues, hace que cada vez que se talen árboles, en la cuenca alta, pues, todos estos árboles son importantes para retener sedimentos, y cuando se quitan, pues, viene mucho sedimento, y, pues, llega al canal de Chiquimulía, y, como pueden ver en la, en la imagen derecha, pues, hay puntos rojos, que son áreas, donde hay como, interrupción del agua, porque viene mucho sedimento, desde cuencas arriba, entonces, ya no deja que el, el río, tenga su curso normal, entonces, hay áreas que se están secando, partes de manglar, que se están secando también, e identificaron el año pasado, eh, con, eh, con maga, que tenían un proyecto, que un área que era igual, también importante para pescadores, eh, una laguna, también tenía topada la, la entrada de, de agua, entonces, estuvo así como, por varios tiempos, entonces, la laguna se estaba secando, y era una laguna de, alta importancia también, para, para los pescadores, pero era pescar camarón, y algunos peces, entonces, bueno, el proyecto tiene como, diferentes objetivos, no, no les voy a, como entrar en tan detalle, pero, en general, queremos como, hacer un análisis, en donde podamos, eh, con información, ya poder hacer modelos, donde podamos definir, ok, eh, tenemos, eh, datos de, cuál es la cobertura de manglar, cuáles, como, los datos de precipitación, y, y temperatura, cómo podemos predecir, que van a, cómo han cambiado, a lo largo de los años anteriores, y cómo podemos predecir, que van a cambiar, a futuro, cuáles son estas áreas, donde tienen, más problema, a que se interrumpa, el flujo hídrico, cómo se puede mejorar, entonces, cuando ya tengamos, toda esta información integrada, pues, podemos, eh, con unos programas, pues, identificar cuáles son las áreas, que tienen más propenso, a perder manglar, a ser más afectados, por las lluvias, como mencionó Rocío, esta, barra del dormido, que está al final de Hawái, que las dos trabajamos en el mismo área, eh, cada tormenta grande, que ha pasado, ha, ha hecho que se pierda más manglar, de, de lado, entonces, se han ido perdiendo casas, y la, y la boca barras, en los últimos 15 años, se ha movido, eh, 15 kilómetros, no, en los últimos 15 años, se ha movido 2 kilómetros, entonces, igualmente, se han perdido varias casas, y cada vez que uno va, pues, se mira que va, va cortando el agua, justo como la orilla, de, 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 de playa, en ese lado, entonces, igual, no sabemos que tanto más se va a ir moviendo la barra, y ahí hay muchas personas, hay, ese es un lugar de, gran importante para turismo, y, y para las aves también, ¿verdad? Entonces, ya luego, con toda esta información, lo vamos a discutir con las personas, y todos estos aliados, eh, grupos comunitarios organizados, para implementar estrategias, además, también estamos haciendo un programa de aves, de monitoreo de aves playeras, como esta foto que pueden ver acá, para ir reportando cómo van cambiando en el tiempo, y además, pues, bueno, talleres de educación ambiental, también estamos promoviendo aviturismo, como actividades para disminuir, hay mucha tala de árboles, de árboles y manglares en el área, entonces, estas son, eh, son especies importantes, también para resguardarnos de cambio climático, entonces, como son fuente de, de ingreso para ellos, estamos buscando alternativas económicas que puedan funcionar para ellos, entonces, promover una red de aviturismo, ahorita también con Rocío, estamos buscando un poco más de fondos, y, y ya estamos muy encaminados, a establecer ya formalmente una red de aviturismo, donde podamos, eh, capacitar a nuevos jóvenes, que podamos, vincularlos también con algunas agencias de viaje, para, para promover más aviturismo en el área, entonces, aquí también tenemos algunas imágenes, de varias personas que son de la comunidad, que han estado muy involucrados, en, en el proceso de, de proyectos, y de proyectos aliados, también, que, que tenemos con, con este proyecto, ellos están como fuertemente involucrados, están felices también de poder participar, porque ellos también han ido viendo el cambio, en los años, de cómo se ha estado perdiendo el manglar, cómo afecta esto por, por la pesca, la mayoría que se han vinculado, pues, son pescadores, entonces, acá tenemos un gran equipo de trabajo, con diferentes instituciones, acá también pueden ver a Jorge, entonces, cada uno tiene una especialidad diferente, hay personas que son expertas, en, gobernanza, otros son ingenieros, otros son expertos en avistamiento, y conservación de aves, Jorge, que es experto en comunicación, entonces, pero mira, porque me puse esta foto, me veo ahí, demasiado, por cero, entonces, estos también son nuestros aliados, en, en, en los diferentes, y cada vez hemos tenido, eh, un poquito más de aliados, entonces, ahorita igual, siempre estamos abiertos, eh, a cualquier colaboración, colaboración, entonces, no sé si alguien tiene alguna duda. Pues, eh, yo primero, agradecerte, la hora, va, porque es súper tarde, para que estés aquí contándonos, lo que nos estás contando, me, me gusta mucho, eh, todos los esfuerzos que ustedes están haciendo ahí, ¿verdad? Y, y les decía yo aquí a la, a la gente que, eh, que era muy importante, el que ellos pudieran relacionar el trabajo de investigación, que es la ciencia, que sí se hace aquí en Guatemala, y que ustedes lo están haciendo, ¿no? Eh, y la importancia de la participación comunitaria, ¿verdad? Entonces, eh, tal vez nos puedes decir vos, cómo de importante es, en todo este trabajo de investigación, que la gente de las comunidades esté involucrada, y que al mismo tiempo esto lo, lo, lo aprendan más personas, aunque no sean de la comunidad, por ejemplo, aquí en las zonas urbanas. Sí, exacto. bueno, sí, nosotros estamos involucrando también, eh, personas de las comunidades, ¿verdad? Porque, yo también he experimentado este sentimiento, en donde hay muchos proyectos, que se sienten, que son un poco más, extra, fitistas. Entonces, muchos de los proyectos, que se han generado, por grandes ONGs, eh, llegan al sitio, dicen, bueno, tenemos este proyecto, que esperamos a que mejoren, eh, su, calidad de vida, o no sé, su producción, o lo que sea, ¿verdad? Entonces, se termina el proyecto, dura un año, dos años, eh, las personas no, llegan a tener las capacidades instaladas, y menos el presupuesto, para, para continuar, después del proyecto, y se va el proyecto, únicamente, las personas comunitarias, pues, tomaron tiempo, para invertirlo, esfuerzo, al final, no logran, como establecer, y adoptar el programa, que, que, que estos proyectos, realizaron, y únicamente, pues, les extrajeron, mucha información, y al final, pues, eso no es sostenible, ¿verdad? Ni para todo el esfuerzo, hay dinero que se invierten, ni para las comunidades, tampoco, ¿verdad? Entonces, la idea, y que nosotros también, estamos vinculando, es de que, bueno, nosotros, estamos generando, un poco de información, pero después, vamos a, intentar tomar decisiones, que sean las mejores, para, no sé, han estado haciendo, reforestación de manglar, otros han estado, haciendo más limpieza, en estos sitios, donde está, toda esta, como tierra acumulada, en el río, para que fluya más el agua, y mantenerlo, entonces, hay varias comunidades, instituciones, que tienen, como diferentes, experiencias, entonces, tomar la experiencia, de cada persona, y de cada, de las instituciones, de las comunidades, y que de ellos, también salga, cuáles son las mejores, opciones, y que, bueno, las propuestas, también vengan de ellas, y ver estrategias, en que ellos, también puedan comprometerse, y hacerles ver, también, de que, este, al final, también, ellos, son los afectados, ¿no? Pero, entonces, como, si queremos hacer, grandes cambios, o que sean más duraderos, igualmente, tienen que involucrar, a estas comunidades, y, para que tengan, un beneficio, también, para ellos, a largo plazo. Claro, y fíjate, yo estaba pensando, cuando estaba leyendo, la presentación tuya, que pusiste en ella, soluciones basadas, en la naturaleza, y, entonces, a mí me gustaría, no sé si alguno, de los que está acá, pues, conoce acerca de este término, y, si no, pues, tal vez, podrías, como, contarles un poco, porque, en realidad, aparte, del trabajo comunitario, digamos, de la participación comunitaria, que hablábamos, también está la ciencia, ¿no? La ciencia, de la recuperación, o restauración, de los, no, tal vez no restauración, bueno, sí restauración, ¿verdad?, de los ecosistemas, y cómo esa restauración, también tiene un impacto positivo, en la calidad de vida, de las comunidades, y de la biodiversidad, ¿verdad? Sí, estas, soluciones basadas en la naturaleza, también están enfocadas, en aumentar la resiliencia, y proteger los ecosistemas, ante cambio climático, y normalmente son, hacer acciones, de cosas que ya están en la naturaleza, ¿no? Algunas veces podemos, tener algún problema, con que necesitamos que personas, se trasladen de un sitio a otro, pero en lugar de construir como, una obra gris, un puente normal, podemos construir como, un puente que igual nos permita, el flujo de agua, porque muchas veces, se construyen, obras grises, sin contemplar, cómo va a afectar, el ecosistema, entonces, igualmente, este nos tiene que, vincular, que todo esté unido, o igualmente, con los manglares, y hacer actividades, de restauración, esa es una acción, enfocada en la naturaleza, entonces, son todas estas acciones, que nos van a, a promover, la conservación de los ecosistemas, utilizando, a la misma naturaleza. Claro, aquí tengo una pregunta, ahora María Isabel, igual, si puedes abrir tu cámara, por favor. Sí, una consulta, cuando tú dijiste que se, digamos, se movió, dos kilómetros, ¿cómo se llamaba? que como yo no soy, tan técnica, ni científica, no sé qué significa, en términos reales, para, primero, para, digamos, el hábitat de ahí, y para las personas también, cómo, cómo les afecta. Sí, si querés, solo les voy a mostrar, tengo acá como una, pero, esta es la bocabarra, no sé si la ven, que dice barra el dormido, ¿cómo es? Ay, sí, sí, ya la veis. Que está a la derecha, en, en Hawái. Entonces, esta bocabarra, supongas, lo importante de, de este sitio, a lo que no sé, cómo le cambio, de color al, al, lo importante de este sitio, es que a la, a la, a la izquierda, supongan, en Monterrico, tenemos esta gran laguna, que es este gran parche celeste, este gran ecosistema, está conectado, con el río principal, y pues aquí, tenemos este gran flujo de agua, que, eh, las bocabarras, son esta salida, y entrada de agua, desde el mar, a los ecosistemas, ya de agua dulce, que son estos ríos, estas lagunas, este gran río, que tenemos acá, entonces, depende de la, hora del día, hay horas de llenado, y horas de vaciado, le llaman las comunidades locales, que son en las horas, en que el mar, está entrando agua, al río, y hay horas, en las que el río, está sacando aguas, para el mar, dura más o menos, seis horas, y cada día, pues se va moviendo, una hora y media, si un día, está llenando, a las cinco de la tarde, al día siguiente, va a llenar, a las seis y media, de la tarde, entonces, se va cambiando, este, este ciclo, de llenado, y vaciado, entonces, cuando está llenando, pues muchas especies, del mar, utilizan estos ríos, y manglares, para ir a reproducirse, los camarones, también, verdad, entonces, ellos entran desde el mar, viajan al río, llegan a los manglares, se reproducen ahí, y ya cuando están grandes, cuando va vaciando el mar, pues van saliendo, y, este, en el área de la barra, también, viven, alrededor, muchas personas, también, la barra, tiene como, área, necesita como, la entrada del mar, pero tiene como, islas, de arena, donde, llegan aves, llevan bastantes pelícanos, gaviotas, estas aves playeras, entonces, con cada evento, que se va moviendo al mar, pues, va a ir desplazando, y ya ha desplazado, varias casas, de personas, y comunidades, que están ahí, ahí tenemos también, una gran comunidad pesquera, que también, las condiciones de vida, pues no son, este, las casas son, pues, de, de paja, también, y, y de madera, entonces, no están diseñadas, tampoco, para, para, estos eventos, tampoco, de, de tormentas, y cada vez que esta barra, se vaya moviendo, pues, eventualmente, puede llegar, a, terminar con sus casas, en el área, ¿verdad? Y si, hay como aumento, del nivel del mar, también, y todas estas cosas, y por todo el seguimiento, que viene, también, puede ser, que la barra, se cierre, por tanta tierra, ya no permita, ni la entrada, ni la salida del agua, y eso también, va a afectar, a las especies, también, que normalmente, usan, este sitio, para entrar, a reproducirse, o para salir, de reproducirse, del área, eso también, está pasando, ya en la barra, en las lisas. Ya, mira, y qué pasa, con las personas, que pierden, su territorio, su casa, cómo, cómo están ellos resolviendo? Realmente, no, no tengo ahorita, mucho conocimiento, de eso, sé que en las anteriores, fueron más que todo, casas privadas, de personas, que tenían, su casa de vacaciones, principalmente, pero, qué tanto la comunidad, y cómo lo han resuelto, realmente, no, no tengo, tanto conocimiento, pero sí, es un tema, que se tiene que planear, y también, con el consejo, de áreas protegidas, que aquí, con nada, que, si, eventualmente, eso puede llegar, a pasar, en otro par, si ya se movió, en 15 años, dos kilómetros, ahorita, tendrá, como a 100 metros, donde está, establecida, la comunidad, de casas, eso podría pasar, hasta en unos cinco años, si, si se siguiera, como esa línea, suponete, entonces, es una buena pregunta, yo, no sé, pero sí, sí, es algo, que se debe consultar. Gracias. Adelante, Juan Diego. Hola, hola, muy buenas noches, muy bonita, la presentación, hubo un momento, en la presentación, en la que, mencionas, muerte de manglar, entonces, solo quisiera saber, si ustedes ya, identificaron, a ver, las razones principales, de, de, de esta muerte, yo pensé, siempre, había pensado, que era por la extracción, ¿verdad? Pero, ustedes ya, identificaron, algunos otros problemas, o causas, perdón, causas, de, de esta muerte. Sí, otra de las causas, que hemos identificado, como mencioné, en esta, en esta presentación, es de que, por la deforestación, también, no solo el manglar, sino que, río un poco más arriba, donde, hay más, granjas ganaderas, agricultura, hemos escuchado, también, de que, en el, en, en la costa, también, han habido problemas, porque hay varias fincas, que, han desviado, un poco, el curso, de, de los ríos, ¿no? Entonces, este, todo este, ya no llega, la cantidad de agua, que normalmente, llega al canal, y al río, además, que, cuando están, cortando, todos los árboles, río arriba, pues, los árboles, ya no son capaces, de retener, todas estas arenas, lodos, entonces, todos esos, se van libremente, río abajo, y cuando ya llegan, al canal, en donde están, los manglares, pues, hacen barreras, y ya no pasa, el agua, entonces, hay áreas, en donde, ya no, hay conexión, con el agua, como esta laguna, que les mencioné, también, que es una laguna, rodeada de manglares, que no estuvo pasando el agua, por cierto tiempo, entonces, los manglares, ya se estaban secando, también. Es, es parecido, al fenómeno, en las lisas, yo ahí lo vi, que el, que el, que el manglares, está totalmente seco, pues. Sí, exacto, tenemos, básicamente, que casi, que todos los problemas, a lo largo de la costa azul. Ok, muchísimas gracias. Ok. Gracias, Juan Diego, sí, de hecho, pues, María también, conoce, ahí, en las lisas, ¿no? Y, han trabajado ahí, también, bastante, estos temas, de, de, del monitoreo de aves migratorias, playeras, y, y sí, pues, digamos que, lo, lo importante, es, lo que yo les decía, ¿no? Que, que al final, tener la oportunidad de conocer, no solo los problemas, porque, como ustedes, han dicho, y han preguntado, ¿no? Hay muchas cosas que no, que no conocemos, términos que no conocemos, ¿verdad? No sé si les pasó, en algún momento de la presentación de María, que ya hablaba de algunos términos, que a lo mejor no son tan de uso común, o, también el entender cómo funcionan las cosas, ¿verdad? Que, los camarones dependen de no sé qué, y, y hay aves que dependen de los camarones, porque hay no sé qué, o sea, y eso es lo como lo, al menos para mí, lo chilero de, de, de la, de, de aprender de cómo funciona la vida natural, de entenderlo, porque además están personas como María, que, que nos ayudan a, a eso, ¿no? A entender cómo funciona todo, y luego de contarlo, ¿no? Que eso es nuestra función como comunicadores, ¿no? Entonces, no sé si, no sé si, ¿cómo lo ves María? ¿Cuál es la función desde tu perspectiva, de, que, que hayamos más, de nosotros, ¿verdad? Que podamos contar estas historias. Sí, bueno, algo que yo siempre le he dicho a Jorge, es como, y lo hemos hablado también con, con diferentes personas en el trabajo, es de que, si tenemos como tantos esfuerzos, y estamos trabajando, y dedicando tanto, tanto a la conservación, pero si las personas no se enteran, tal vez, la ciudad no está tan lejos del puerto, estamos a una hora y media, pero no sabemos cuáles son las problemáticas que está pasando, qué acciones se están llevando, cómo se están trabajando, entonces, es importante que todas estas acciones, igual las podamos, eh, comunicar, ¿verdad? Incluso dentro de la misma comunidad, a veces dentro de la misma comunidad, tampoco conocen qué es lo que está pasando, muchas veces hablamos con Jorge, que sería como bonito, igual también tener como, un periódico comunitario, donde estemos transmitiendo información, y que, y hayan como, eh, también periodistas comunitarios, que puedan comenzar a transmitir un poco más de información, vincular a jóvenes, entonces, como que, todos estos esfuerzos, igualmente necesitan ser comunicados, y, trabajar en conjunto, ¿verdad? No todos, no toda una persona puede hacer de todo, ni todos tenemos las capacidades, yo no sé, tomar fotos, ni hacer entrevistas, pero, trabajando en conjunto con ustedes, que sí saben, y en, en coordinación con otras personas, que saben hacer otras cosas, pues, este trabajo en conjunto, pues, nos puede llevar a algo mucho más grande, ¿verdad? Entonces, entre más alianzas, lleguemos a tener, eh, más impactos tenemos, entonces, eh, bueno, yo sé que ustedes también están un poco vinculados, al, al periodismo, y, a la comunicación, entonces, nosotros también, de parte de este proyecto, estamos muy abiertos a si alguien, que está interesado en, en, apoyarnos también, en, en alguna transmisión, o algo, pues, sería, muy bienvenido también, y estaríamos muy felices. Sí, gracias María, de hecho, esa es la idea, ¿no? y, y, fíjate que, una de las, como no sabíamos, no estábamos seguros, eh, de que si ibas a estar en vivo, o en un video, pero, les había comentado aquí, al, al grupo, que también vamos a aprovechar, como para empezar a escuchar, sus propuestas de historia, ¿no? De que, de qué es lo que podrían trabajar, en esta, en esta zona. Y, eh, ahora que mencionas eso, recuerdo, y no sé si, no sé si me equivoco, y si me equivoco, me disculpo, Fernando, creo que me había escrito, en estos días, que tiene, porque él trabaja documentales, entonces, tiene la idea de, a trabajar algo relacionado, con los pescadores, entonces, Fernando, eh, si sos vos, no sé si, si me podrías, eh, contar, eh, y si sos vos, pues te presento aquí, una de las fuentes importantes, para poder trabajar esa historia, porque María, pues, trabajó en mi pesca también, y, y, y tiene mucho conocimiento, de, de las personas clave, en el mundo de la pesca, y en esta región. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Interesante. Podría salir tu cámara, disculpa. ¿Qué banda? Podría salir tu cámara, disculpa. Fíjate que voy conduciendo, no sé si. Ah, ok, ok. Disculpa, pero, yo creo que, ¿leíste mi correo? Me imagino. Eh, sí, sí, lo leí. Siempre me ha gustado, todo este aspecto, aspecto de, de la pesca, y, 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 y la biología dentro del mar, y desde que, que vi la, el diplomado, y esta, esta clase de, de, de orientaciones, pues, me pareció bastante interesante, y de hecho, yo te escribí ahí en el, en el correo, si pudiéramos, pudieras darme tú, en tu amplia, y basta experiencia, pues, alguna orientación, y justo estaba pensando, o sea, creo que todo se alineó, eh, de manera oportuna, porque yo había pensado, en cómo los, en la basura, termina, en el mar, ¿verdad? Y termina siendo un, un aspecto negativo, para el medio ambiente, acuático, pero, eh, quería abordarlo, no sé si, por ahí tal vez, me vas colaborando también, eh, desde el inicio, ¿verdad? que yo vengo, yo tiro algún desecho, eh, en la calle, y todo este desecho, pasa por un proceso, llega al mar, y es el mismo mar, el que lo escupe a las costas, ¿verdad? Entonces, no per se, como decirlo, eh, la basura del mar, sino, todo el proceso, eh, negativo, ¿verdad? de contaminación, que conlleva desde, el estar en la ciudad, el tirar algún, envase, alguna basura, pasa por los tragantes, llega al río, o el río desemboca en el mar, el mar recibe la contaminación, y luego el mismo mar, escupe la basura, por ejemplo, a las costas, y eso afecta la vía acuática, algo así había pensado yo. María, de, no sé si quieres comentarle ahí a Fernando. No, no, justo iba a comentar que tú, fuiste el último que trabajó ese tema. ¿Qué estás en? Perdón, 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 que no sé. De hecho, sí, mira, ahora que me estás, te estás preguntando esto, Fernando, me parece una idea muy atinada, porque, digamos, cuando hablamos de los ecosistemas marino costeros, no hablamos solo de lo que pasa en la playa, ¿verdad? Si no, si ustedes se recordarán en la presentación, María hablaba de, de las cuencas altas, de donde está ahí deforestación, y es eso, ¿no? Es que todo lo que ocurre en el, desde el inicio, que en este caso vos, Fernando, mencionás la ciudad, hasta ahí, eso es una historia en sí, y, digamos, el comprender qué pasa con esa lata, con esa, con ese plástico que botás en la calle, todo lo que pueda ocurrir en el camino, te va a dar un, desde el punto de vista, narrativo, te va a dar una riqueza, y podrías elegir, quedarte en cualquier punto de ese, de ese trayecto, desde, desde la ciudad hasta el final, que igual vas a poder contar el impacto que todo esto tiene, ¿verdad? Porque, digamos, en efecto, pues aquí no estamos enfocando en el tema, en la región marino costera, pero ahí es ya la cola de todo el problema, y, digamos, lo que, lo que hacen estos trabajos, estos trabajos y esfuerzos de, de conservación, lo hacen no sólo para, para solucionar, digamos, el tema de la basura, sino para hacer conciencia de lo que la basura, hace en los ecosistemas, y en la calidad de vida de todas las personas, ¿no? Porque hasta ahí lo vemos, porque en el trayecto no lo vemos, en el, en el, en el pueblo San Ángeles de, no sé, de Zacapa, no sabemos qué pasa ahí, ¿no? No lo sabemos. Entonces, por ahí puede ser una idea, de cómo trabajar narrativamente esta tu historia, ¿verdad? De, de, hasta dónde lo quieres llevar, porque hay bastante de dónde mencionar, ¿verdad? Sí, más que todo, si estamos en la ciudad, a mí me pasa igual con mi familia, que tiro a la basura, y no me importa, porque la tiro a la basura, y ya no la vuelvo a ver. Pero, justo estábamos hablando con, las otras compañeras de SOA, que bueno, creo que es en mayo, que es el día del reciclaje también, ¿verdad? Como igual, como comenzar a promocionar, y a realizar esto, que yo no sé si ustedes han visto, que en Pricemart, en Walmart, y recuerdo que vi otro sitio, no recuerdo dónde, donde uno puede llevar su basura, ¿no? Las botellas de plástico, también se pueden hacer ecoladrillos, que son estas botellas de plástico, rellenas, con la basura de los tortrix, y todas estas chucherías, solo se tienen que limpiar bien antes, igual cada vez, por lo menos en el de Walmart, cada vez que uno, inserta una botella, creo que le dan como cupones de descuento, para utilizarlos ahí dentro de Walmart, igual el de Pricemart, también uno puede llevar sus cajas, de cartón, vidrio, plástico, y le compran a uno también, la basura, no es tanto, pero es más que todo, esta promoción, de que ya comencemos también, a separar un poco nuestra basura, y tenemos sitios, tal vez, donde poder llevarla, ¿verdad? creo que igual, tal vez, sería como bueno, aprovechar como los medios, y podemos como difundir más estas alternativas, y si estamos igual, interesados en trabajar en temas de plástico, y contaminación. Sí, y digamos, la idea de también, de entender ese proceso, y qué bueno que lo, lo querés ver así, Fernando, es que, todas las historias que se puedan hacer, a partir de, de hablar de, de la conservación de los ecosistemas marino costeros, todo lo positivo que se haga en ese trayecto, es válido, o sea, no necesariamente se tiene que hacer una historia, de los pescadores, y lo que están sufriendo, o, o lo que tienen que enfrentar, o cómo se van adaptando, que no todo es sufrimiento también, y de lo que van aprendiendo, que también está bueno contarlo, ¿no? Pero, pero eso es consecuencia de todo, de todo ese trayecto, de todo ese proceso, entonces, que sus ideas, no vayan específicamente, en, 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 en la costa, obviamente, el, la, la promoción de proyectos, como los de María, como los de, los de, los de Rocío, lo, lo que hace Arca, lo que hace un montón de gente, ahí, porque ustedes no tienen idea, aquí miren, solo los, los que tiene aquí María, en su, en su, en su, en su iniciativa, y luego hay un montón más, que, que a veces son más grandes, son más pequeños, el asunto es que, no, todo tiene que ser desde ahí, eso, para resumir un poco lo que te quería decir, Fernando, sino que podrías, tal vez que esa basura no llegue hasta el mar, sino que, qué es lo que, qué impacto tiene al llegar al río las vacas, por ejemplo, que ahí empieza la, la cadena, de, de, de situaciones, ¿verdad? No esperar a que todo llegue hasta el mar, porque ya cuando ya llegue al mar, ya, ya hizo estragos. Pues, de limitarlo un poco más, y tratar de sintetizarlo, darle un enfoque más, eh, singularizado. Sí, no tanto del enfoque, el enfoque está bien, yo pienso que es más, eh, o sea, eso, eh, eh, definir hasta dónde quieres contar tu historia, y a, y a quiénes quieres impactar, ¿verdad? Porque al final eso también es cierto, si, si lo que buscamos aquí es hacer conciencia en la ciudad, pues entonces no te tienes que ir tan lejos, ¿verdad? Se puede contar, narrativamente se puede contar, pero que ese no sea el fin. No sé si, no sé si me explico. Sí, claro, claro, muchas gracias. Bueno, Fernando, este, Juan Diego tiene otra pregunta, adelante Juan Diego. Hola, hola, eh, Jorge, yo realmente lo que tenía era un comentario, pero no sé si, 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 va a aportar un poquito. Adelante. En cuanto a la, en cuanto a la idea de, de Fernando, realmente. Por supuesto, adelante de eso. Eh, pero antes de que empeces, bueno, María, no sé, yo sé que es muy temprano ya ahí. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para ella, para que la dejemos ir a descansar. Sí, sí, está bien, muchas gracias también por el espacio y, y por sus preguntas, igualmente, Jorge tiene mi contacto, si alguien igualmente está interesado en alguien más, podemos conversar y mucho gusto. Feliz noche. Gracias, María, y pues buena onda, en serio, por haberte, pues no desvelado, sino madrugado, cortado ahí la noche. Muy bien. Pero, pero gracias, en serio, y pues ahí vamos a estar siempre, espero, pues vos y yo siempre en contacto, pero que la demás gente, pues, te considera vos para, para estas historias que vamos a crear. Ok, muchísimas gracias y muchísimo gusto a todos. Ok, gracias, adiós. Adiós. Y bueno, dale, Juan Diego, adelante. Buenísimo, este, eh, Fernando, eh, un gustazo, eh, me, me llamó bastante la atención, la idea que tenés, y solo como para, para aportar un poquito, ¿no? Este, yo de lo que he estado leyendo a raíz del diplomado, es de que la zona costera comprende, tres kilómetros hacia adentro, o sea, la playa, son tres kilómetros hacia adentro, y veinte millas náuticas, en lo que podríamos decir, el mar, ¿no? Entonces, eh, toda esta extensión tierra-agua, es lo que comprende una, una, eh, zona marino-costera, pues, normalmente uno solo piensa que es la playa, ¿verdad? Pero, pero no, o sea, el espacio que abarca es bastante. Y, eh, te quería contar sobre, sobre el, la terminología, que, que utilizaste es para, para lo de los plásticos, y que el, el mar la escupe, hacia las playas. Yo tuve la oportunidad, he trabajado un par de reportajes, eh, sobre, sobre contaminación de sólidos, ¿sí? Y, hay un porcentaje, yo ahorita no lo tengo presente, hay, hay un porcentaje de, de esta basura, eh, que inicia su camino, ponele, eh, para explicarte que en Guatemala, la basura, esta, esta basura sólida, inicia en el basurero de la zona 3, sí, eh, hay un porcentaje que en el camino, se va quedando, eh, yo me fui a meter, a, a, hay un punto, entre, Baja Verapaz, el Progreso, y Guatemala, en donde se une el río Montagua, y el río Las Vacas, yo, me fui a meter ahí, estuve en donde se unen los dos ríos, y es increíble ver, la basura que hay ahí, entonces, hay un porcentaje que se va quedando en el camino, cuando llega al mar, hay otro porcentaje que se hunde, sí, pues, tal vez para la, la próxima charla, tenga bien, bien, bien estos porcentajes, y, hay un porcentaje que se hunde, que se va al fondo del mar, eh, en el camino se va al fondo de los ríos, sí, y otro porcentaje un poco más grande, es el que sigue flotando, y sí, dependiendo de las corrientes marítimas, la basura empieza a irse a, a diferentes costas, eh, generalmente, eh, bueno, yo, los trabajos que he hecho, han sido en el Atlántico, y la mayoría de esta basura, llega a Honduras, por eso es el problema, eh, no sé si ustedes han escuchado, que el, el, el gran problema que tenemos nosotros con las costas de Honduras, de Honduras, que hasta nos han amenazado con, con demandarnos internacionalmente, y, la contactación del río Motau, sí, eso, eso exacto, también estuve presente en un estudio que se hizo, eh, para ver hacia dónde iba esta basura, y, es increíble, pero, hay basura que llega a Belice, y hay basura que llega a México, que viene de Guatemala, sí, entonces, eh, solo era como una idea, sí, o sea, no es tanto que venga el mar y la escupa hacia las costas, eh, es un porcentaje, y, yo no sé si ustedes han, han visto o han leído, de estas islas, que, que recorren los océanos, que son de plástico, sí, o sea, hay plástico que se queda flotando, y que, y, y que, que están en, en, en los océanos, y se mueven, dependiendo de las, rentes marítimas, era eso. Gracias, eh, Juan Diego, no sé si vas a decir algo más, Fernando. Sí, creo que, eh, me cachaste también, eh, la, la idea, eh, no sé, quizá el, el verbo escupir, es un poco de más, pero, es como lo percibo, verdad, o sea, recibe la, la contaminación, y luego te lo devuelve, entonces, es la idea, eh, más sintetizada, es decir, sería como yo, como persona, voy por la calle, eh, persona maleducada, tiro, tiro la basura, se va por el, los drenajes, el sistema pluvial, eh, ríos, desemboca en el mar, afecta al ecosistema acuático, y luego, aún así, contamina las playas, o sea, como la historia cronológica y narrativa, de lo, el impacto negativo que pueda tener, eh, alguna basurita, alguna botellita, alguna lata, eh, durante todo su trayecto desde la ciudad, hasta llegar al mar, y luego devolverlo, ¿verdad? Sí, claro, este, bueno, de hecho, yo como te decía, y, bueno, yo no, no sé si, si alguien más tiene, o quiere compartir su idea, de, de la, de la historia que quieren contar, eh, no sé, tal vez, alguna de las, de las personas que atacan, son ideas, al final no tiene que ser necesariamente, algo ya concreto, sino, al menos, ya que estamos aquí, podemos compartir entre todos, y dar opiniones, para saber por dónde podemos orientar nuestras ideas, entonces, no sé si alguien nos quiere compartir. Adelante, María Isabel. Sí, bueno, yo estaba, con la inquietud de hablar un poco sobre las mesas locales de Mangre, porque, bueno, cuando tú comenzaste a decir que era, la historia necesariamente sobre, sobre el área del pacífico, pues, eh, traté de encontrar algún tema que me pareciera interesante, y, esto me llamó la atención, porque hay una participación comunitaria, y el liderazgo está en, en ellos, y en ellas, entonces, pensé que eran como famosas o conocidas, pero, por ejemplo, María no las, no las ubica, o, no sé si María o Rocío no la ubicaba, entonces, eh, pues, a mí me interesaba más que todo ver cómo había sido el proceso, qué habían logrado, o en qué están, ¿verdad? Sí, mira, en este caso, recuerdo que dijiste que lo leíste en, en Climate Tracker, ¿verdad? No, en latino. En latín clima, latín clima, sí. Sí, de, de hecho, este, bueno, lo que ocurre, es que, a lo mejor, porque, el, el tema de la gobernanza de cada país, va variando en cuanto a los, los nombres de la, de las organizaciones comunitarias que, que hay en esa, en esas, eh, comunidades. Entonces, digamos, eh, lo que, no sé si ahí, poni, o si, si te recuerdas, de, que mencionaban puntas de manglares en Guatemala. Sí, esta, esta es de, digamos, la historia misma, la escribió Lucy Calderón, que participó acá, la que estoy leyendo es del dos mil diecinueve, suponete, y sí, están tanto en el Pacífico como en el Atlántico, y, pues, estaba interesante, ellos estaban diciendo un poco que estábamos, haciendo, y creo que tienen una voz importante en este tema de la resiliencia costera, pero veo que hoy en día no son ni siquiera muy bien ubicados, entonces, también podría ser una historia de por qué murió, o qué por lo que pasó, ¿verdad? Sí, claro, hay que investigar más, yo creo que el, el, el punto está muy bien, porque se puede explicar, siento yo, a toda la gente que no conocemos, acerca de la junta de manglares, o, o la organización comunitaria, pues, explicar cómo funciona, y cómo eso va teniendo un impacto en las comunidades, ¿verdad? Porque una de las cosas que sí sucede mucho en Guatemala, es que todas estas problemáticas locales, se manejan en comunidad, y por eso hay, hay figuras como los cocodes, por ejemplo, ahora yo voy a ver este, este, este enlace, entonces, me entiendes, me gusta mucho la idea, y enfocándola en esto, en la, en la, en el impacto que tiene, en el, en el manejo de sus recursos, y de la comunidad en sí, ¿verdad? Entonces, yo creo que está muy bien, eh, yo lo que puedo hacer ahí con eso, es, no solo, eh, pues, podemos hablar con Lucy, que te cuente un poco más, ya que ella trabajó esto, siento que, ah, las mesas locales de Mangli, ah, bueno, sí, entonces, si, si está como tal, lo podemos hacer, y puedes explicar muy bien que, que es esto, ¿no? Sí, la cosa es que, bueno, como vamos a ir para, por, por ahí, ¿no? O sea, me entiendo que hay una, incluye esta beca, ir para allá, eh, sí me gustaría ver con quién, o cómo puedo acercarme a estas, a estas mesas, ¿no? Entonces, bueno, tal vez con Lucy puedo identificar con quién podría hablar. Sí, eh, no sé si te puedo preguntar, eh, ¿qué es lo que tienes pensado hacer? Escribir, hacer un video. Mira, primero que todo, quería acercarme con alguien, de ahí, que me contara la situación, para luego identificar cuál es el mejor formato, eh, en mi mente, yo me imaginaba algo escrito, y algún fotorreportaje de las personas, esto es, video no quería hacer, porque personalmente no cuento con un equipo tan pro para ir a hacer un video, entonces. Ah, bueno, pues está muy bien, está muy bien. Yo te pregunto porque, eh, a lo mejor lo que podemos hacer ya para empezar a, a adelantar esto, es empezar a contactar a la gente, entonces, lo que podemos hacer ya mañana es, eh, pedirle a Lucy que nos haga favor de contactarnos con alguien de, de las mesas, y así ya puedes hacer una entrevista, pues así, ¿no? En Zoom, eh, o videollamada, lo que se pueda hacer, eh, y, pues ya poder tenerlo como más claro, ¿verdad? Empezar a tenerlo más claro para definir hacia dónde, que te gustaría llevarlo, ¿verdad? Exacto, sí, sí, te agradecería bastante si, no sé si la escribo yo, la escribes tú. Eh, no, si querés lo que vamos a hacer es que también la voy a agregar a la, al, al, ah, perfecto, ok. Entonces también les agradezco lo que están aquí, si no me han pasado su número, que me lo dejen acá de una vez, así los agrego ya la, al grupo de WhatsApp, y pues eso, ¿no? Lo podemos hacer desde ahí, y, pues no sé si tenés otra duda, o, o si hay alguien más que nos quiere compartir su idea. Yo estoy bien, gracias. Gracias, Marisabel. ¿Alguien más, Lupita? Gracias, Juan Diego. Eh, o Juan Diego, tal vez vos ya tenés alguna idea definida. Hola, este, la verdad es que no tengo una idea todavía. No, no, no tengo una idea. todavía ando estudiando las, 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 las pocas ideas que tengo en la cabeza. Para empezar, descargué un material sobre las zonas costeras de, de Guatemala, ver un poquito las repercusiones, lo que se está trabajando y demás, como para terminar de definirme. Sinceramente, eh, me había enfocado un poquito, me quería enfocar un poquito sobre alguna comunidad pesquera. Sí, porque entendía yo que, que este trabajo lo teníamos que involucrar mucho con el, con el cambio climático, ¿no? Entonces, me gustaría encontrar alguna comunidad pesquera que con el, el paso de los años ha, ha visto cómo les ha afectado, cómo ha evolucionado la acción de la pesca. Sí, eh, cómo era hace 15 años, cómo es ahora, eh, a raíz de, de, pues, si lo, si lo logramos identificar, de, del cambio climático, ¿no? Y, pues, el cambio climático no es solo el calor, ¿verdad? Sino todo lo que esto conlleva y cómo les puede estar afectando. Esa era mi, una, una de mis primeras ideas. Eh, también me había pensado un poquito de, de, ver un poquito sobre especies, eh, más que todo, eh, fauna que se haya visto, eh, afectada entre, eh, es bastante, era bastante interesante lo que nos decían sobre, eh, esa transición entre mar y canal. Yo había leído un poquito sobre eso. Y, y cómo afecta este, eh, cómo afecta, pues, toda esta degradación del medio ambiente en esos lugares, en, en cuanto a las especies de, de flora y fauna, pero yo me quería enfocar más que todo en, en la fauna. Y, no sé, yo todavía no he aterrizado en una, sí, eh, en estos días me termino de aterrizar, e inclusive hasta el mangle, me, me había llamado muchísimo la atención porque, eh, hay proyectos de restauración, de reforestación, ¿verdad? Yo, eh, eh, hace como seis meses fue que estuve en las lisas y, y es bastante impactante ver, eh, ver todo este mangle que, que se está secando, que no sé si, si estará muerto, ¿no? Pero, pero sí es bastante impactante y como esto puede llegar a impactar tanto a la flora, fauna y el medio ambiente de, del lugar, ¿verdad? O sea, pero ahí voy, ahí voy. La verdad es que ahí voy. Solo para, para darte algunos, eh, alguna, algún conocimiento, digamos, acerca de las trece. Las trece también, y de hecho el cambio climático como tal, sí tiene un impacto en todo lo que mencionas, eh, y, eh, digamos en la primera de la comunidad pesquera, ellos te van a decir, cien por ciento que sí ha habido una diferencia, pero digamos, la, 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 lo bonito de este, de este tema marino costero, y tal vez para añadirte a lo que le comentabas a Fernando, que habla también de marino porque incluye, el mar, incluye cierta cantidad de, de territorio del mar, entonces, por ejemplo, por eso se hace, se habla de las ballenas, de, de, pues, de los cetáceos, ¿por qué? porque están en aguas de, de, de Guatemala, ¿no? Y de cada país, y entonces, ellos lo notan, porque digamos, cuando se corta el mangle, o se seca, o, o los ríos vienen contaminados, o, o lo que contaba María, que está tapado el río, o Rocío, no recuerdo ahora, eh, eso tiene un impacto, en el desarrollo de la vida local, de la vida marina, digamos, de la vida silvestre, ¿por qué? Porque entonces hay menos cantidad, si hay menos cantidad de agua, va a haber menos cantidad de peces, y aquí lo estoy hablando en general, porque obviamente hay una explicación, pero yo no soy biólogo, pero como para explicártelo, ¿no? Y, y entonces, la menor cantidad de peces, afecta a la vida que depende de esa cantidad de peces, porque los manglares, son, guarderías de, de especies, hay muchos peces, de valor comercial, que, entran a la barra, al canal, a desovar, ahí, pues tienen sus primeras fases de alevines, y luego, pues se van al mar, que son los, la fuente, digamos, de ingreso de los pescadores, entonces, ahí vos ves un impacto directo, como consecuencia de lo que sucede, cuenca arriba, de la contaminación, y de todo este tipo de cosas. En cuanto a la vida, de hacer un, un reportaje de, de qué especies están afectadas, todas, o sea, vos vas ahí, y vas a ver, pero digamos, como eso, en un, en una foto no lo puedes mostrar, porque, se muestra la foto, una de las fotos que pusieron en esa presentación, y se ve el montón de aves volando, pero no sabes, si, aquí hace 15 años, porque no habían registros, y esta, estas personas, estas investigadoras, lo empezaron hace tres años, probablemente, ibas a ver grupos más numerosos, aquí en Guatemala, pero no existen registros, ¿no entiendes? y luego, como te decía, de los peces, de la, de la fauna, terrestre, digamos, los mamíferos que hay, los osos hormigueros, hay un montón de biodiversidad ahí, que no conocemos, pero que sí está afectada, toda, absolutamente toda, y lo último que decías de, recordame, hasta, que había visto hasta, inclusive, el mangle, ¿verdad? El hecho, por eso es que mi preguntas con ellas, fue de la muerte del mangle, del cicado del mangle, y este tipo de cosas. Claro, pero, pero si te das cuenta, lo que te cuento, es que todo está, todo está conectado, ¿verdad? Entonces, podrías hacer una historia con todo eso, fácilmente, ¿no entiendes? O sea, tenés una buena idea ahí, solo es que, te comprendas, y yo te voy a, pedime lo que, lo que querrás, si yo te puedo compartir, para que tengas recursos para leer, y comprender cómo, cómo funciona este ecosistema, los impactos que tiene, y luego, pues ya poder definir, cómo lo vas a contar. Perfecto, me parece rey. Sí, Fernando. Yo, yo en algún momento, leí en algún artículo, científico, creo yo, no sé, corríganme si me equivoco, que yo creo que el mangle, ayuda a mantener fresco, el ecosistema, en las costas, o sea, también es muy importante, y ante la expansión, de la zona, hotelera, pues, la frescura, en las costas, pues, es, es más, eh, negativo. Ah, pues, no necesariamente, es la frescura, es como, bueno, todos los árboles, al, al, pues, al estar altos, no, ellos absorben, mucho de la luz, y, y al, al llegar a la tierra, eso, pues, cambia la temperatura, ¿verdad? digamos, hay memes, hay imágenes, donde se ponen como una calle sin árboles, y, y la diferencia que pasa con una que tiene muchos árboles, ¿verdad? Eso sí, en efecto, pues, pasa, pero la pérdida del mangle, por el crecimiento urbano, va mucho más allá, como, como comentaba hace un rato, pues, son zonas de, 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 de vida, ¿no? Entonces, hay muchas especies que entran al canal, y, mencionamos, mencionamos peces, pero, ahí hay crustáceos, hay aves que llegan ahí a ser sumidos, entran las tortugas marinas, y eso, por ejemplo, se los va a contar, Bianca, la próxima semana, allí en Zipacate hay una zona que se llama Fosa del Nance, y es una, según las investigaciones hasta ahora, pero, gente como Bianca la está indagando más, es una zona, única en la región, porque, es la, es una de las formas donde entran las, las tortugas marinas juveniles, y entran ahí como a comer, a relacionarse, entonces, todo tiene un impacto, todo tiene un impacto, la, la deforestación de los manglares tiene un impacto, ¿entienden? Entonces, por ahí va, va, va todo esto, o sea, al final todo está conectado, y, las historias, digamos, que al final creo que eso es lo que, lo que, lo que nos, nos, nos viene aquí a, 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 no sería, perdón, se me fue la palabra, a ilusionar, es, qué de todo eso podemos contar, ¿verdad? ustedes, como, la idea de todo esto, y de, de traerles todas estas charlas, antes de contar eso, deben de informarse, así como dice, como está haciendo Juan Diego, si yo quiero contar esta historia, tengo que leer aquí, tengo que buscar acá, todos los recursos que hayan disponibles, para poder venir y decidir qué historia vas a hacer, esa creo que es una de las primeras, de las premisas, a partir de, del, del periodismo ambiental, para ya luego decidir, el formato, y todo esto que estamos hablando, la narrativa, ¿verdad? pero, pero digamos, previo a decir todo ese formato, el producto final, nosotros primero somos los que tenemos que informarnos, para poder contar esta historia, ¿verdad? Bueno, este, alguien más, Lupita, Lupita, nos puedes, nos, nos quieres compartir, tus ideas. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues, la verdad es que como nunca he estado, en algún proyecto relacionado, a lo que ustedes, pues ya están acostumbrados, para mí, toda esta experiencia, pues es nueva, entonces, pues yo sí necesitaría, un poco como de ayuda, ¿verdad? O sea, el medio donde yo me desenvuelvo, pues es más radio, ¿verdad? Entonces, para mí, es así como algo nuevo, todo esto, y la verdad, me gustó bastante la experiencia, y, si, me puedes ayudar a orientarme, un poquito de, cómo hacerlo y todo, pues yo estaría muy agradecida. Claro, por supuesto, pues nada, lo primero es preguntarte, qué de todo lo que, se ha hablado hasta ahora, en cuanto a, pues a, pues lo que escuchamos en esta noche, y lo que escuchamos con, con, con Juan, y todo lo que hemos platicado, ¿no? ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué es lo que dijiste? ¿Y eso qué es? ¿O cómo funciona eso? Ah, mira, qué interesante, pero que no lo, ¿qué es lo que te llama la atención? ¿Qué es lo que más te llama la atención? Pues me llama bastante la atención, lo que, esto de, los, manglares, creo que eran, o manglares, algo así, sí, me llama bastante la atención, ¿verdad? Porque la verdad, soy nueva en esto, ¿verdad? O sea, conozco lo básico, pero no había tenido la oportunidad, de que, alguien me explicara, o, o me dijera, mira, esto es para esto, hay que cuidarlos así, o sea, nunca me había puesto a pensar, eh, lo importante que son, ¿verdad? Y cómo nos ayudan, y pues me gustaría, eh, como que me orientaran un poquito más, respecto a ese tema. Pues bueno, ya está tu tema, ya ves, ya está tu historia, y, lo único que hace falta ahí, es, eh, conectarte con, con gente que, pues, te puede explicar muy bien, y como es radio, ya puedes decidir si haces, una, una nota normal, digamos, una de las tradicionales, de hola, estamos con el, experto, experta en manglares, nos va a contar que es un manglar, eso es lo más básico que podrías hacer, o, hacer un reportaje, ¿no? En el sentido de, pues ya buscar, más voces, ya eso depende de, de cómo, pues, imaginas tu trabajo, ¿no? Pero creo, no sé si te parece que tu tema ya está, contar, qué son los manglares. Sí, la verdad, pues, yo preferiría, eh, hacerlo como una entrevista, ¿verdad? Con alguien que sepa del tema en sí, y que, pues, pueda también, como, ahí sí que informar a la audiencia, ¿verdad? Porque hay muchas personas como yo, que, o sea, trabajaba para un medio de comunicación, y nunca había estado relacionado con el periodismo ambiental, o sea, nunca lo, les voy a estar, nunca había escuchado el periodismo ambiental, y por eso fue que me llamó la atención, porque la comunicación, o sea, la comunicación, no solo se basa en el típico medio tradicional, sino también hay muchas formas de informar a la gente, y informarla para bien, ¿verdad? No solo para darle noticias rojas o amarillas, sino también para que puedan hacer conciencia, y la verdad es que me agradecía por los conocimientos. No, no, para nada, pues, esa es la idea, y, y, pues, nada, yo te voy a, te voy a pasar ahí algunos contactos, eh, que te pueden pasar contactos, porque no tengo, no los tengo yo siempre todos, ¿verdad? Y, y creo que por ahí está lo, lo, lo que podrías contar, porque me parece muy válido, y es un poco lo que les decía también al inicio, ¿no? O durante toda esta, esta noche, que hacer periodismo ambiental no necesariamente tiene que ser algo verde, digamos, o sea, visualmente siempre nosotros pensamos ambiente y pensamos en verde, o en un paisaje, o lo que sea, pero, digamos, en el periodismo ambiental, y ahora que hablaba María, yo me recordaba, hay, hay, aquí en Guatemala, en el Caribe, hay una organización que se, que trabaja aquí, que se llama Pantera, y entonces, la representante de Pantera, que es internacional aquí en Guatemala, trabaja con ecosistemas relacionados con el jaguar, entonces, ¿qué es lo que hace ella? Como todo está conectado, ella no necesariamente trabaja con el jaguar, sino trabaja con los ecosistemas, que generan la comida, y todo lo necesario para que el jaguar, se desarrolle bien donde está, entonces, es tan importante contar de ese ecosistema como del estado del jaguar, no sé si me explico, y entonces, las historias de ustedes son todas muy válidas, como dices, Lupita, no sabías nada, y así como, como vos, hay muchísima gente que no lo sabe, entonces, es muy válido que nosotros, que ahora que estamos empezando a aprender de eso, contarle a la gente que no lo sabe, desde el inicio, ¿verdad? que así es como esto, este, digamos, este, este nicho, digamos, periodístico, que acá en Guatemala, recién está dando sus primeros pasos aquí, en este espacio, y eso es lo chileros de esto, es, empezar desde el inicio, y así como, perdón, Fernando, apoyándome en tu, en tu idea, podemos contar la historia, de qué pasa con esa botella, desde que se bota la basura, hasta el mar, o podemos contar también, válido, qué pasa en el, en el primer río, o en la primera aldea, y así sucesivamente, ¿verdad? Contar, qué es un ecosistema, cuánta gente, conoce el concepto de ecosistema, cómo funciona el ecosistema, entonces, todas esas son historias muy válidas, que también ustedes pueden, eh, contar, porque, pues, son nuevos en esto, y es muy válido no saberlo, pero, de que hay gente que se los puede aclarar, y ustedes lo pueden tratar, hablar a sus audiencias, definitivamente lo hay, ¿verdad? Y, bueno, pues, Norma, sería la última, que nos contés, hola Norma, que nos contés tu idea, hola Norma, aquí no hay como para darle un zumbido, pero bueno, este, hola, aquí está, hola, es que ando en, en una convención, y, 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 estaba haciendo una factura, por eso me desconecté, pero, ¿puedes repetirme la pregunta? Sí, no, te decía, te decía, si es posible que nos puedas compartir, si te ha dado tiempo de, de pensar, en, la idea, de la historia que querés contar, crear. fíjate que, estaba pensando en alguna historia, bueno, enfocada, quizá, por ejemplo, como ustedes vieron, y casi que me ganaste la, la idea, con las, por qué las especies, salen a descansar a la playa, por ejemplo, pero quizá en especies, en general, enfocado, más que todo, al tema educativo, porque, eh, muchas personas, por desconocimiento, les, lanzan agua, les dan comida, o sea, tratando de querer ayudar, pero, en realidad, la fauna no necesita, de la intervención del hombre, ¿verdad? Ya saben, cuándo salir, y cuándo entrar, o regresar al mar, quizá, más enfocado, en el tema de educación, y sensibilización, a las personas turistas, y locales, porque, como, todo ese perímetro, eh, hoy, pudo salir un lobito, mañana puede ser un delfín, y otro día puede ser, cualquier otra especie, que, en eso, pues, estaba pensando, pero, sinceramente, no lo he aterrizado, el fin. Sí, a mí me parece que está muy bien, de hecho, te cuento que, eh, no sé si lo viste, pero, WSS, con Semillas del Océano, organizaron un taller, de varamientos, para, me imagino yo, para los comunitarios, que, por si llega a algo, y si me, pues, no sé si los demás se enteraron, pero, hace unos días, apareció un lobo marino, en Champerico, y, este, les voy a poner aquí el enlace, para que lo, lo, lo lean, pues, entonces, muchos, de los medios, empezaron a contar, hablar acerca de una liberación, porque, hablaban de que el lobo marino, se había, varado, pero, entonces, yo hablando con una, una bióloga marina, de aquí de Guatemala, ella me hacía, ver, una, una salvedad, ¿no? que los leones marinos, los lobos marinos, las morsas, y todos estos grandes mamíferos, pues, son mamíferos, y la gran parte de su vida la pasan en las playas, y por eso, no sé si ustedes recordarán estas imágenes de las morsas, o pocas, y, por toda la playa, ¿no? Entonces, como bien dice Norma, la vida silvestre, pues, sabe sus tiempos, ¿no? Y, entonces, este lobo marino, o todos los que se, que se aparecen en estas zonas, porque no solo es aquí en Guatemala, salen a descansar, porque están desorientados, y, pues, tienen que buscar otra vez su regreso a casa, ¿no? A donde ellos viven. Y ahí usan también, como decía Juan Diego, las corrientes marinas. Pero, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el desconocimiento, como bien dice Norma, genera que, que se hagan procedimientos, que atentan contra la salud de, de la naturaleza, ¿no? En general. Y ahí es donde, pues, me parece muy bien, y yo no sé, o sea, si te querés enfocar en esta, en este punto, de pronto pensar en hacer algo que se quede ahí en la comunidad, como, no sé, un cartel, o tendríamos que definirlo para que también ese sea un aporte, de, de este taller, ¿no? O sea, al final, como yo siempre les digo, ¿no? El proceso de, de, de recopilación de información periodística siempre será el mismo, ¿no? Que hay que contrastar las, las fuentes, decidir que, cómo se va a contar, o a quién se le va a contar, y ya luego el producto de eso, pues, ya puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, de pronto podríamos pensar en algo más creativo, Norma, como para, para que eso le llegue a las personas ahí, ¿no? Porque, digamos, en este caso, ¿a mí de qué me sirve? Claro, me sirve, pues, pero, pero yo no vivo ahí, ¿cuándo yo voy a ver que se encalla una, una ballena, o no sé? Entonces, dejar algo ahí para que sea información para ellos. Sí, sí me parece, de hecho, o sea, hasta me imaginé una tremenda valla así grandota, pero, bueno, son cosas que podré ir construyendo, ¿verdad? Claro, lo, lo de la valla no sé, no sé si este pequeño proyecto nos daba, pero algo podemos. Muy bien, sí, lo, lo voy a considerar. Gracias. Ok, pues nada, muchas gracias a todos, muchas, hoy, hoy fue un poco más largo, les agradezco que hayan estado todos, ya la próxima semana será la última, y pues nada, yo creo que vamos bien encaminados, a mí me gustaría, voy a, voy a hacer ahí una, una encuesta como para que me cuenten sus impresiones, qué les han parecido todo hasta ahora, que las voy a pasar ya la otra semana, y, y vamos a empezar a definir lo de la visita al campo. Yo tengo dos alternativas, la, como les había comentado al inicio, la primera alternativa es el 28 de mayo, pero como se habrán dado cuenta, muchas veces también tenemos que ver los tiempos de toda la gente, porque María era la que iba a estar siempre con nosotros, pero se nos fue a Italia, creo que es ahora, y no viene hasta después, entonces ella, pues sería bueno, también que la puedan ver en persona, y entrevistarla, y que les cuente todo lo que ella les pueda contar, y presentar a otras personas, actores locales de ahí, verdad, también son buenas fuentes. Entonces vamos a, en el transcurso de estas semanas, les voy a ir transmitiendo las, las fechas, y preguntándoles también su disposición, para saber, pues, cuál es la, la, la fecha mejor, verdad, pero tentativamente seguimos con el 28 de mayo, para que lo vayan considerando, es un viaje de ida y vuelta, más bien, saldríamos aquí tempranito, y, y, ¿cómo se llama?, y volveríamos en la noche, ahorita estaba pensando, Norma, si me estás escuchando, que vas a tener la oportunidad de ver si yo, organizo, viajes más cómodos, lo siento, lo tenía que decir, pero, bueno, hasta ahorita se me ocurrió, la verdad, vaya, está bueno, vamos a ver, ahora, ahora voy a estar a prueba, muchas, entonces, vamos a tratar de organizar, esa, yo no soy experto en eso, pues, ya verán que a veces, yo estoy por todos lados, pero lo vamos a hacer posible, y nada, este, pues, ya la próxima semana será la última, y, pues, nada, gracias nuevamente por estar aquí, y, si tienen algo más que agregar, pues, y si no, pues, nos vemos, hasta la próxima. Por mi parte, no, gracias, feliz noche. Bueno, nada, buenas noches a todos, gracias por estar aquí, y nos vemos. Gracias, gracias. Pasan, feliz noche, feliz noche a todos. Feliz noche. Una pregunta, ¿me puede agregar al grupo? Claro, yo te agrego, con gusto, ahorita agrego al grupo. Gracias. Gracias. Bueno, adiós. Gracias. Gracias. Gracias.